Buen empate a dos de la Real Sociedad en Leipzig, tras ponerse por delante hasta en dos ocasiones y ser robados escandalosamente por el VAR, que permitió mantener el error de Shakir en ese penalti absolutamente inexistente de Zaldúa sobre Soboslay. Vamos a puntuar uno a uno a todos los futbolistas, al entrenador y al árbitro. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo empate en Europa en Leipzig, por fin. La Real compitió de tú a tú contra un grande en una eliminatoria europea y estuvo a punto incluso de llevarse la victoria. Una pena que el resultado no sea tan bueno como en años anteriores si la regla del doble valor de los goles fuera de casa se mantuviese. Pero como no está, es un simple empate, por tanto la eliminatoria absolutamente abierta como si no se hubiese jugado ese partido. La Real Sociedad se adelantó hasta en dos ocasiones, por medio de Lenormand y del penalti de Oyarzabal, pero fue empatado por un golazo de Nkunku y por un penalti que no fue. Y Manol planteó el partido de manera diferente, se esperaba un cambio de esquema, al final fue un 5-4-1 con un repliegue muy bajo, pero luego hablaremos de este planteamiento, pero permitió quitarle al Leipzig lo que más le gusta, que es el espacio. Y lo consiguió porque el Leipzig estuvo todo el rato con el balón en el borde de la Real, pero sin crear apenas peligro de verdad. Vamos a puntuar uno a uno a todos los futbolistas, pero antes decíos que nos podéis seguir en redes sociales, en pasar por nuestra web, pasar por nuestra maravillosa tienda con productos espectaculares, con tazas, camisetas de todo, como esta taza que tengo por aquí, pero con logos o con dibujos de Mr. Pinkard diferentes. Y que nos podéis seguir en Twitch, donde ayer hicimos la retransmisión del partido, donde narré junto a David Sánchez el partido y que tuvimos una muy buena acogida, mucha gente, muy contenta, con mucho seguimiento y que haremos más y más y más. Así que si os queréis pasar por ahí, pues abiertos estáis. Vamos a comenzar ya con el portero que fue Matthew Ryan. Cambio en la portería, para mí inesperado, porque estábamos viendo los mejores momentos de Rémiro, pero es verdad que Imanol se caracteriza por cambiar en cualquier momento. Y lo cierto es que el australiano estuvo muy bien. Yo le pongo un 7,5, por otro lado es un 7,6 de media, porque transmitió muchísima seguridad en todo momento, tanto saliendo como en los balones que tuvo que atajar, que blocó prácticamente todos. Y sobre todo, esa parada salvadora al final, en el minuto 92, si no me equivoco, que saca ahí a boca jarro a Henricks, que hubiese sido el 3-2 que nos hubiera matado. Bien, Matthew Ryan no tuvo tampoco demasiada exigencia con los pies, porque la Real jugó a otra cosa diferente y quizá esa fuese la razón por la que jugó Matthew Ryan, pero bien. En la línea de 5 comenzamos por la derecha. Joseba Zaldúa, protagonista negativo del día, puesto que los dos goles llegan por su banda. El primero saca centro a Angelinho, que le estuvo, bueno, fue de los mejores o el mejor del Leipzig, por tanto, ahí hay que tenerlo en cuenta, pero el penalti, que no existe, aún así, Joseba hace mucho porque el árbitro pite penalti, porque hace un gesto demasiado evidente, levanta la pierna, se queda clavado, es demasiado, o sea, se puede pitar en directo, otra cosa es luego ya que te corrijan desde el bar, que es lo que debería de pasar, pero es que, por eso le tengo que bajar a un 6 y por otro es un 5,9 de media, le influyen esas dos cositas, pero creo que estuvo muy bien en general y que estuvo al nivel del resto en la defensa, pero claro, dos cosas puntuales, dos goles. A su lado estuvo Aritzel Ustondo, al que le pongo un 7,5 y por otro es un 6,4, creo que incluso podría haberle bajado un poquito más, no fue el mejor de la defensa, pero fue un frontón, todo lo que le venía lo despejaba, incluso llegaba las ayudas en los balones que llegaban por el otro lado para despejar todo lo que estuviese al más puro estilo años 80 y estuvo bien Aritzel Ustondo que en noches como esta se le necesitan evidentemente y ahí estaba. A su lado en el centro de la zaga estuvo el MVP del partido, el rincón hace de oro para mí y para vosotros que es Robin Lenormand, le pongo un pedazo de 9, vosotros un 8,3 de media porque fue el mejor del partido, no solo de la Real, estuvo en absolutamente todas las acciones despejando todo, bien colocado, bien protegiendo, marcó el gol por fin en una jugada, se le pedía el gol a Robin Lenormand, tuvo un poco de fortuna pero marcó para adelantar al equipo, hizo 8 despejes, cifra enorme, 89% en pases, solo 3 pérdidas y una de una entrada ganadora. Además de, que nadie se acuerda de esto, pero en la acción del paradón de Ryan en los últimos instantes ¿Cómo protege la zona Robin Lenormand para que Andrés Silva no llegue al rechace que iba a llegar para empujar a gol? Es impresionante, si podéis ver esa acción, ponéosla porque es impresionante. Imperial, se me acaban los calificativos con Robin Lenormand porque es que es mi central favorito yo creo de toda Europa ya, o sea, no será el mejor de Europa seguramente pero para mí está seguro en el top 3 de la Liga, probablemente sea el mejor en el momento actual y que es una bendición para la Real, no solo que esté, sino que no se hable de él, que eso es lo mejor porque vamos, se me ocurren muchos equipos con mucho dinero al que le vendría no solo bien, sino al que vendría de perlas para ponerle capitán directamente. A su lado de central izquierdo estuvo Igor Zubelga que fue exigido un poco más el Leipzig sabía que estaba pierna cambiada, intentaba presionar un poquito más cuando recibía el balón y por eso su partido fue un poco peor. Le pongo un 6, por otro es un 6 con 3 de media, no estuvo cómodo, se le vio poco cómodo al estar ahí en esa parte izquierda no salía encima la Real apenas, pero bueno, estuvo bien en labor defensiva y luego pasó a jugar de pivote cuando entró Pacheco y ahí yo creo que bien. Dudas en el primer gol, no tengo claro si es su culpa, si se le escapa la marca a él en Kunku o sale él de su zona para intentar llegar a la ayuda e intentar tapar en Kunku y no llega pero lo que es claro es que la Real sigue sin perder en Europa con él esta temporada todo lo que ha jugado en Europa no ha perdido y ha jugado mucho solo no jugó contra el Mónaco, que fue el único partido que hemos perdido así que Igor Zubelga un 6. En el lateral izquierdo o carril izquierdo ponemos a Diego Rico Diego Rico que se marchó lesionado, veremos si fue una lesión o si es que estaba destrozado pero yo tengo que trasladaros la duda de ¿fue el mejor partido de Diego Rico con la Real? Dejadnoslo en comentarios para vosotros lo que opináis. Yo le pongo un 7 y vosotros un 6 con 4 de media que es bastante para lo que le soléis poner así que puedo decir que para mí sí es el mejor partido de Diego Rico con la Real estuvo muy bien, muy correcto en defensa, muy serio, bien en las disputas, bien en los choques que le tocaron gente con mucha corpulencia y bien despejando entonces no le puedo poner peros creo que estuvo muy bien en todo lo que hizo y que se marchó destrozado así que bueno, es lo que hay. Pasamos al centro del campo donde jugaron dos auténticos pulpos empezamos por Mikel Merino al que le pongo un 7, vosotros un 6 con 8 de media que es calcado creo que a los últimos 3 partidos la misma nota ni la he cambiado yo creo ni yo ni vosotros robó todo lo que pudo con balón se le vio muy exigido y hasta que Rafinha no vio junto a Merino que la única opción de salir con balón ellos bien era una pared fijando con Rafinha rompiendo no participó apenas en ataque porque estuvo muy exigido muy incomodado por los centrocampistas alemanes y que bueno, por eso se queda en un 7 si no hubiera subido más a su lado estuvo Rafinha le pongo un 7 y medio, vosotros un 8 de media se puso el mono de trabajo el brasileño y se puso en modo centrocampista defensivo total era su debut en Europa League porque no había jugado nunca en Europa League y debutó con nota con el mono de trabajo puesto robando todo lo que podía rascando todo abajo intentando salir rápido cada vez que podía cuando encontró esas paredes con Merino hizo mucho daño al Leipzig y por eso tengo que poner notaza porque me gustó mucho el partido Rafinha a vosotros también y nos empezamos a ilusionar un poquito con que Rafinha se mantenga en la Real por lo menos así hasta final de temporada y veremos si la siguiente pasamos a la línea ofensiva con Cristian Portu que jugó en derecha no fue el mejor partido de Portu hay que decir que hace un taconazo muy bueno en la acción del primer gol que Diego Rico le está doblando él le da un tacón muy bueno y ahí se forma la jugada del gol pero yo le pongo un 6 y por otro es un 6 con 8 porque el resto de partidos fue flojo ni siquiera estuvo bien defendiendo creo no como otros compañeros por ejemplo luego hablaremos de Jarzabal que estuvo creo que mejor y más y perdió muchos balones en ataque ralentizaba un poquito las pocas contras que tenía la Real porque cuando iban por otro lado iban un poco más rápido yo creo y en una acción que llega a línea de fondo creo que tarda demasiado en decidir y al final se equivoca pero bueno tampoco fue mal partido de Portu pero creo que con un 6 se queda ahí es un gafe hay que decirlo porque la que tiene que quien entra bien al remate remata bien y hay un tío del Leipzig en la línea de gol para evitarlo pues bueno está agafado el pobre Portu tiene que ir a un exorcista pero bueno en la izquierda jugó Mikel Oyarzabal que tuvo noche difícil le pongo un 7 Portu es un 7,6 porque además de marcar el 1-2 de penalti que lo marcó con toda la rabia del mundo y celebrándolo bien señalando el escudo estuvo muy trabajador en defensa como pedía el partido prácticamente la Real soltaba a Sorloff y ni eso incluso se metía al noruego también a defender y Oyarzabal estuvo bien defendiendo bien robando bien intentando salir bien intentando provocar alguna falta y eso estuvo bien por eso se queda con un 7 al igual que el último jugador del once titular que es Alexander Sorrod jugó titular no sabemos si por las molestias de Isaac o iba a jugar igualmente de titular pero yo le tengo que poner un 7 y por eso es un 6,43 porque me gustó su partido no se le puede pedir mucho más a Sorrod en un partido así te recordamos como estuvo la Real todo el rato metida en su tercio de campo más retrasado entonces hay que decir es de recibo que Sorrod todos los balones que le llegaron o sacó una falta o sacó un contraataque o provocó malas decisiones o despejes del Leipzig con su presión esto hay que decirlo y por tanto no le puedo pedir más su partido es de 7 en los cambios hubo pocos el partido estaba muy tenso entró a Yen por Diego Rico le pongo un 5 a Yen no hizo demasiado estuvo ahí en su sitio y ya está 5,8 vosotros luego entró John Pacheco para un poquito un cambio aún más defensivo poniendo a Zubeldia de pivote y Pacheco de central izquierdo también le pongo un 5 tampoco destaco ni por bien ni por mal por otro es un 5,67 y luego entraron en el Newton 95 para terminar el partido primero Ander Martín debut del futbolista del Sanse con el dorsalto número 44 por eso le voy a poner un 5 por ese tema del debut solo por otro es un 5,5 de media evidentemente no hizo nada y me paro aquí para decir que volvió al fútbol y a Sier y a Ramendi le voy a poner un 10 simbólico porque me alegré muchísimo lo dije en la retransmisión lo dije el otro día con los amigos en la grada de Nanoeta cuando le vi calentar me alegro mucho de que Iarra esté de vuelta y sobre todo me alegro de que y Manuel lo considere así porque si el otro día calentó que iba a salir si no llega a ser porque ahí se lesiona y ayer es el que entra habiendo otros futbolistas en el centro del campo en el banquillo como eran Guriri Guevara es que ya está a Sier y a Ramendi ya está para jugar yo creo si esta es la sensación que me da el tratamiento que le están dando ahora es que ya está para jugar y veremos si juega ya sea en el derbi o ya sea la próxima semana antes Asuna o entre el Leipzig y en la vuelta ya veremos como va entrando pero será un añadido muy importante para el final de temporada si a Sier y a Ramendi está bien y ni que decir a partir de la próxima temporada si hace un verano sin lesionarse que recemos por ello bueno vamos a pasar al entrenador a Immanuel Aguacil al que le tengo que poner un pedazo de 8 porque tiene un brillante planteamiento quitándole al Leipzig lo que más le gusta lo he dicho antes el espacio desarbola absolutamente el ataque del Leipzig no sabían que hacer los alemanes con esa defensa tan replegada y tan organizada de dos líneas de 5 y de 4 y con eso pues yo creo que sorprendió mucho a Domenico Tedesco no supo ajustar el técnico alemán y la Real salió beneficiada se pudo haber llevado la victoria además pero se queda con eso así que yo le pongo un 8 y por otro un 7,2 enorme Immanuel es un planteamiento que a mí personalmente no me gusta tanto no me atrae tanto mejor dicho pero era el indicado quizás para esa noche europea donde teníamos que competir sí o sí salir vivos de allí no como el año pasado ante el Manchester United por jugar a otra cosa y estamos vivos sobre la vuelta que era lo importante y a la Real Sociedad le pongo un poquito menos un 7 y por otro es un 7,3 porque bueno fue un buen partido en defensivo pero claro no hubo tampoco gran cosa así que bueno se queda en un 7 y vamos a acabar con el arbitraje al que le voy a poner un 4 por otro es un 3,39 suspenso doble evidentemente por la acción de Zaldúa sobre Soboslai que se la inventa absolutamente Shakir se puede equivocar para mí es el mejor llegó a ser mejor dicho el mejor árbitro del mundo me encanta Shakir está haciendo una actuación impecable pero es que es un error tan grande que encima no le corrigen desde el VAR que se carga se puede cargar a una eliminatoria veremos que pasa en la noeta pero se puede cargar a una eliminatoria de un 1-2 a un 2-2 hay mucha diferencia entonces le tengo que suspender no es normal que tras un arbitraje tan bueno no se corrija eso a pesar que se pite eso que es una cosa bueno en fin no estaba bien colocado para verlo yo entiendo que puedas pitarlo en directo porque es una acción donde Zaldú lo hace muy se ve mucho la acción levanta mucho el pie se queda muy clavado parece que sí que le trastabilla pero en el VAR se ve claramente que es que no hay ni contacto no hay contacto hombre entonces yo no lo entiendo pero bueno ya tenéis en pantalla los puntos de hoy que podéis repasar y pasamos ya a la clasificación general donde hay cambio de líder se coloca Robin Lenormand en el liderato con 108 puntos le supera a Andan Jansay que no pudo jugar con 106,5 y se queda en el tercer puesto Zubimendi que tampoco pudo jugar con 88 y pasamos ya a la regularidad del público a vuestro premio donde también hay cambio de líder se coloca en el primer puesto Rafinha Alcántara con 7,14 de media os está encantando el fichaje del brasileño en segunda posición Robin Lenormand con 7,1 y tercero Merino dicho esto muchas gracias por vernos tanto a los que estáis viendo este vídeo como a los que votasteis como a los que visteis ayer el partido con nosotros en Twitch que fue una gozada me divertí muchísimo haremos más seguramente os iremos informando de próximos partidos que haremos sobre todo los de fuera evidentemente porque en casa vamos a Noeta pero muchas gracias a todos podéis pasaros por nuestras redes podéis pasaros por nuestra tienda y podéis dejar un like en este vídeo un comentario para decirnos cualquier cosa que os ha gustado que no os ha gustado que os pareció el partido que os han parecido las notas vuestras notas podéis decirnos y sobre todo suscribíos al canal que estamos a punto de llegar a mil y es una barrera importante para entrar en el Partner Program de YouTube también es muy importante que si os gusta estáis muy enganchados a esto y creéis que le puede gustar a más gente que lo compartáis entre vuestros allegados ya sean familia amigos conocidos cualquier cosa que podamos llegar a más gente que es la intención dicho esto muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!